Música Amigos ya estamos listos para comenzar con la transmisión desde la ciudad de Maracaibo en el partido en que las águilas del Zulia reciben a los Cardenales del Ará un partido que fue retrasado por algunos minutos por la consecuencia de la lluvia junto a mi como siempre que ya estaba comentando antes Pedro Moreira Bueno seguimos aquí desde el Parque Luis Aparicio del Grande de la ciudad de Maracaibo con el segundo turno ofensivo de las águilas del Zulia Mini Cosi que bate ahora hacia el rifle batazo con malas intenciones es largo muy largo demasiado largo y Mini Cosi señores puede viaje aquí en el segundo episodio para la primera carrera de las águilas del Zulia una línea Pedro que en un primer momento parecía que no iba a caminar tanto y hacia la banda contraria Mark Mini Cosi aquí le pone la primera carrera a las águilas del Zulia en este partido como ha rendido el importado Mark Mini Cosi vean ahí un picheo que se quedó en el medio del plato y la contundencia y la fuerza de Mark Mini Cosi para mover rápido sus muñecas y buscar la bola hacia la parte derecha del campo salió sin problemas esa pelota y ya las águilas están ganando una carrera por cero no se puede descuidar el picheo de Cardenales volvió la lluvia al escenario acá en Maracaibo domingo 8 y 30 de la noche por Globovisión y ahí está enfocado el ángel del amparo en Maracaibo y a todo preparándose para la chinita este tradicional encuentro de la chinita las águilas en un gran momento y aquí viene a consumir turno Giovanni Urshela, Mark Mini Cosi y Carlos Moncrief los tres en línea para las águilas del Zulia Urshela quien sacó el último out del episodio anterior aquí en la goma batazo bueno por la raya del left field va a agarrar por lo menos dos bases ahí está cruzando hacia la segunda Urshela ahí lo van a mandar parece que es la tercera y está deslizándose de cabeza y llegando a salvo al colombiano Urshela con este triple hacia el left field bueno es impresionante la manera de batear de este colombiano se ha metido en el bolsillo a toda la afición de las águilas del Zulia que celebra este batazo totalmente pegado a la raya y hay que ver si paró la carrera o si continuó hacia la tercera almohadilla no, nunca paró la carrera hay que anotarle triple problemas ahí para Linares para regresar esa pelota al cuadro vean que lo hace directamente a la tercera sin pasar por el hombre corte y por ahí se metió Giovanni Urshela para colocar cerca otra carrerita para las águilas del Zulia tratando de jalar la pelota hacia su banda para remolcar la carrera vean como le juega se refiere a los triples las águilas del Zulia si son dueños absolutos de ese departamento este triple de Giovanni Urshela fue el número 14 en la temporada para las águilas su próximo seguidor con solo 9 el Caracas con este batazo que cae de hit se va a poner las águilas ya con 2 de ventaja ante los cardenales lanzamiento que se iba cayendo y Moncrief pudo devolverla hacia el centerfield con un sencillo estaba jugando cuadro adentro el equipo de cardenales el ARA para tratar de evitar esta anotación pero Carlos Moncrief pudo pescar ese envío lo esperó se vio que estaba esperando ese lanzamiento y la deposita en el jardín derecho para la segunda carrera de las águilas del Zulia si es el turno ahora para Aaron Alter quizás aquí y en Caracas los leones ganan 10 carreras por 2 a los Tigres de Aragua en lo que han hecho hasta ahora Inciarte Galvis y Castillo si es de 3-1 para Inciarte conectó hit al centerfield en el quinto episodio ahí batea por tercera la ola pasa de Hitler estaba jugando cerca Carlos Rivero y el batazo fue contundente se envasa Inciarte como primero del séptimo vendrá a batear Freddy Galvis y nuevamente oportunidad aquí de armar una jugada para el manager Eduardo Pérez lo que produce tener en el line-up a Ender Inciarte jugador peligroso por eso Carlos Rivero lo está jugando en esa posición logra batear hacia la parte izquierda y consigue este indiscutible tiene 2 en el encuentro Ender Inciarte hay que mandar que tocar para buscar una tercera carrera pero se ve que confía en sus bates el manager Eduardo Pérez aquí está Ali Castillo conectando de gira hacia el Ralf Bill ahí el tiro deja hacia la tercera base y se mete con tranquilidad Ender Inciarte hasta la esquina caliente y las águilas amenazando nuevamente aquí tratando de ampliar el marcador bueno y este muchacho hay que encontrarle un puesto en el line-up porque sigue produciendo Ali Castillo y mientras sea así va a buscar el manager Eduardo Pérez un lugar para colocarlo en la alineación vean ahí hacia la banda contraria y ahora hombres en segunda y terceras con un out aquí en el cierre del séptimo episodio a celebrarlo Ali Castillo y el turno será para nada menos que Mark Minicoxi si es va a congestionar las almohadillas por decisión propia el manager Félix Fermina y va Minicoxi tranquilito hacia la primera base después de este boleto intencional el público de las águilas del Zulia que de manera bastante coloquial le hace saber al equipo de los perdeles del área que quería que enfrentaran a Mark Minicoxi 3 y 2 3 a bordo 2 out séptimo episodio ganan las águilas Herrera busca el ponche y viene hacia la goma boleto forzada la carrera la tercera del equipo de las águilas del Zulia habían pedido consulta con el auxiliar de la primera base pero no la concedió y termina otorgando aquí el pasaporte Alex Herrera bueno estuvo cerca de engañar ahí a Aaron Alter pero el árbitro de la primera almohadilla Lamar Januari no le dio esa sentencia ahora las águilas ganan 3 carreras por 0 y ahora si vendrá el derecho Víctor Moreno puede abrir ya el marcador aquí frente a los cardenales las águilas buscando su triunfo 23 ya está listo Moreno y la suelta hacia la goma está de piconazo el lanzamiento y va a venir la cuarta carrera las piernas de Ali Castillo y esto bueno es lo que menos esperaba el propio Víctor Moreno y su manager Félix Vermin ya el partido se pone por 4 y sigue José Pirela con con el madero ahí en el home plan y 4 carreras con como ha estado la ofensiva de cardenales en esta visita a Maracaibo parece ser una diferencia importante para las águilas del Zulia en este momento continúa Ali Castillo anotando cada vez que se encuentra en la base por las águilas del Zulia llega a 23 carreras anotadas esta temporada allá es de 4 se impulsó Moreno hacia la goma le tira batazo de Pirela peligroso largo muy largo demasiado largo gol y José Pirela se puede viaje con paya aquí 3 carreras más para el equipo del Zulia que ahora ganan 7 rayitas por 0 no le puedes dar ningún tipo de ventaja a este equipo de las águilas del Zulia por eso es la ofensiva más completa de esta temporada y lo oportuno que ha sido durante toda su carrera José Pirela estaba esperando ese envío quebrado que se quedó en todo el medio del plato y el águila negra volando por las bases con ese cuadrangular vean como se lo goza José Pirela y cuidado que se lo celebró con bastante euforia vamos a ver si si esto produce algún tipo de reacción en Cardenales del ARA porque vean como lo estaba mirando a Víctor Moreno y la gente lo llamó a José Pirela para retribuirle ese cariño y ese cuadrangular mandó turno Francisco Arcia pero con las bases llenas el daño está hecho aquí frente a los Cardenales del ARA otra visual del batazo en línea que conectó José Pirela desde que salió esa pelota iba como un misil hacia las gradas del left field desapareció el grande de Maracaibo y vean disfruten de esta conexión de José Pirela que abrió totalmente el encuentro y como la celebró de Joma Primera el Águila Negra y en las gradas también se celebra el batazo de José Pirela que como decía Luis Miguel todos los cuadrangulares que ha conectado esta temporada han sido en el Luis Aparicio el grande de la ciudad de Maracaibo la participación de Andreina Pinto Albert Subirats y Carlos Claverí pone a la delegación venezolana de natación nuevamente para pelear el título centroamericano este año contra la delegación de México que está nadando en sus piscinas sin embargo el tener a Claverí y a subir a alguien masculino y a Andreina que también tiene entre las 10 mejores rankeadas de los 800 metros libres y ya ganó el oro en 400 da buena da buena expectativa a la delegación de natación en estos centroamericanos se dice que 65 medallas primera base tiene como quedó ahí está uno dos tres brochazos le sacaron la escalera Gabriel Noriega segundo out del noveno episodio a un out de la victoria el equipo de las águilas y viene a matiar Robert Pérez si no puede sacar este out sería victoria para Jeremy Kert la derrota cargaría en la cuenta de Rómulo Sánchez ahí Batazo Hernández entre primera y segunda el Allende Minicosi y se acabó el partido ganan las águilas del Zulia aquí finalmente siete rayitas por cero triunfo número 23 para los zulianos el equipo de cardenales llega a 20 derrotas también Bravos tiene 20 los tiburones 21 hasta el momento vamos a ver entonces a quien puede tener ya en unos minutos nuestro compañero Luis Miguel Núñez las águilas siguen el dominio dos seguidos con la carrera un equipo con mucho balance este de las águilas del Zulia en esta edición 2014-2015 un conjunto que no pierde cuando llega arriba en el marcador al séptimo episodio y hoy clave aparte de la salida de Jeremy Kurt su primera de cinco innings en esta temporada el cuadrangular que conectó en el séptimo episodio cuadrangular de tres carreras para José Pirela que en definitiva le dieron esta victoria por blanqueo de siete carreras por cero a las águilas del Zulia emitió una carrera de la ofensiva de cardenales del ARA que difícil se le hace a los equipos visitar a Maracay ya estamos listos en el terreno de juego me acompaña José Pirela uno de los jugadores principales en lo que fue esta victoria de las águilas del Zulia siete carreras por cero sobre los cardenales del ARA primero que nada felicitaciones un equipo de los cardenales del ARA que entre el día de ayer y los primeros seis episodios del día de hoy mantuvo la ofensiva del Zulia a tan solo cinco carreras dos ayer en un partido que fue durísimo sin embargo se abre el marcador con ese batazo que tú das en ese séptimo inis habla un poco de lo que fue ese turno cuando despachaste tu cuarto cuadrangular y por cuarta vez acá en tu casa en el estadio Luis Aparicio primero que todo gracias por la oportunidad y siempre dándole las gracias a Dios por todas esas bendiciones que hemos recibido y pues creo que hemos hecho gran trabajo creo que estamos viviendo un buen momento tratamos de aprovecharlo al máximo y gracias a Dios las cosas están saliendo bien hasta ahora y sobre el turno salió a buscar una conexión ya que me habían tocado dos turnos anteriores y no había podido conectar un hit pues gracias a Dios salió esa conexión lo que se refiere al equipo de las águilas del Zulia se mantienen en la punta de la tabla de clasificación aparte tienen muchos juegos en casa consecutivos porque viene una fecha muy importante para ustedes como es el día del juego de la chinita importante mantenerse ganando en casa para mantener esa posición sobre todo cuando el equipo de Caribe también sigue ganando y está apenas a medio juego de ustedes si claro estamos saliendo al terreno a dar lo mejor de nosotros creo que el enfoque que tenemos ahora creo que ha sido increíble los muchachos han hecho buen trabajo creo que todos hemos aportado al equipo y eso es lo más importante que estamos saliendo al terreno y estamos logrando alcanzar la victoria bonita la conexión con el público que tiene José Pirela después de ese séptimo episodio ponen el video de lo que fue tu triple jugando en Yankee Stadium con los Yankees de Nueva York ya de eso hablamos hace varias transmisiones pero la conexión que tiene José Pirela con su público sobre todo en esta semana tan importante de la chinita es bonita para ti claro, claro el apoyo que se me ha brindado aquí de los fanáticos zulianos es increíble agradecido con ellos y con Dios a la misma vez porque todo pelotero quisiera tener ese apoyo del público y gracias a Dios felicitamos y agradecemos a José Pirela uno de los artífices de lo que fue el triunfo de las Águilas del Zulia el día de hoy siete carreras por cero sobre los cardenales del ala se mantiene el equipo de acá del occidente en la punta de lo que es la tabla de clasificación de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional